Vamos mi amorcito Que te llevaré, el decimo quinto festival enguarare Ahí vamos mi amorcito Que te llevaré, el decimo quinto festival enguarare OLE OLEI 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 DECIMO QUINTO FESTIBAL DECIMO QUINTO FESTIBAL VAMOS MI AMORCITO QUE TE LLEVARE AL DECIMO QUINTO FESTIBAL EN GUARARE AHÍ VAMOS MI AMORCITO QUE TE LLEVARE AL DECIMO QUINTO FESTIBAL EN GUARARE OLE OLEI 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 EN GUARARE DECIMO QUINTO FESTIBAL EN GUARARE DECIMO QUINTO FESTIBAL EN GUARARE EN GUARARE EN GUARARE EN GUARARE EN GUARARE DECIMO QUINTO FESTIBAL EN GUARARE EN GUARARE EN GUARARE EN GUARARE EN GUARARE EN GUARARE EN GUARARARE EN GUARARE EN GUARARE LLEEs AL CULTRA Gracias por ver el video